¿Tiene problemas para poner su ropa favorita? ¿Ha intentado adelgazar siguiendo dietas o haciendo ejercicios sin conseguir resultados? ¿Le gustaría perder dos tallas sin tener que realizar ningún esfuerzo? Le presentamos la increíble faja Silhouette Secret de Norcap, el secreto que más de 150.000 mujeres de todo el mundo ya han conocido y que usan a diario para conseguir una figura espectacular. Silhouette Secret estilizará su figura y además le ayudará a deshacerse de esos centímetros de más en la zona de muslos, caderas, glúteos y abdomen. Silhouette Secret está fabricada con el exclusivo tejido herpreno hipoalergénico con micromasaje efecto calor altamente transpirable que permite llevarla puesta todo el tiempo que quiera. Además, para hacer de Silhouette Secret un producto aún mejor, cada prenda lleva incluido un tejido cosmeto-textil con microcápsulas que incorpora un serum reductor compuesto de extractos botánicos y marinos. Este serum reductor está compuesto de vitamina E, Cosmacol EMI, algas y Gingobilova que se absorben rápidamente generando resultados inmediatos. Silhouette Secret adelgaza, tonifica, hidrata y mejora la circulación y la sensación de piernas cansadas. Podrá ponerse Silhouette Secret con toda clase de prendas y es tan cómoda que podrá llevarla todo el día sin ningún tipo de molestia. Ya, desde que he empezado a usar Silhouette Secret he perdido dos tallas sin hacer ejercicio ni dietas. ¡Realmente funciona! Siempre me quejaba de esos centímetros de más en la zona de la barriga y de que no tenía tiempo para perderlos yendo al gimnasio. Un día, un amigo mío me recomendó Silhouette Secret y decidí usarlo. El Air Preno y las microcápsulas hicieron bien su trabajo y los centímetros de más desaparecieron. Puedo decir que es fantástico. Yo recomiendo Silhouette Secret tanto a hombres como a mujeres. Casi siempre uso pantalones, pero últimamente no me quedaban muy bien. Por este motivo decidí probar Silhouette Secret con microcápsulas. Y la verdad es que acerté. Desde que lo uso he perdido centímetros en la cintura y en los muslos y he mejorado mi figura. Silhouette Secret es transpirable, por lo que no notarás que la llevas puesta. Me encanta el efecto masaje que produce en mi piel. Es una sensación parecida a recibir un tratamiento en un spa. Ya han oído cómo algunas de las personas que usan Silhouette Secret a diario recomiendan su uso. Y es que Silhouette Secret nos ofrece la combinación perfecta entre el Air Preno, que aplica en nuestro cuerpo un micromasaje con efecto calor, y las microcápsulas con su efecto calor. ¿Tiene problemas para poner su ropa favorita? ¿Ha intentado adelgazar siguiendo dietas o haciendo ejercicios sin conseguir resultados? ¿Le gustaría perder dos tallas sin tener que realizar ningún esfuerzo? Le presentamos la increíble faja Silhouette Secret de Norcap. Silhouette Secret estilizará su figura y además le ayudará a deshacerse de esos centímetros de más en la zona de muslos, caderas, glúteos y abdomen. Silhouette Secret está fabricada con el exclusivo tejido Air Preno y Polergénico, con micromasaje efecto calor, altamente transpirable, que permite llevarla puesta todo el tiempo que quiera. Además, para hacer de Silhouette Secret un producto aún mejor, cada prenda lleva incluido un tejido cosmeto-textil con microcápsulas, que incorporan un sérum reductor compuesto de extractos botánicos y marinos. Este sérum reductor está compuesto de vitamina E, cosmacol EMI, algas y gingo biloba, que se absorben rápidamente generando resultados inmediatos. Podrá ponerse Silhouette Secret con toda clase de prendas y es tan cómoda que podrá llevarla todo el día sin ningún tipo de molestias. Siempre me quejaba de esos centímetros de más en la zona de la barriga y de que no tenía tiempo para perderlos yendo al gimnasio. El Air Preno y las microcápsulas hicieron bien su trabajo y esos centímetros de más desaparecieron. Puedo decir que es fantástico. Yo recomiendo Silhouette Secret tanto a hombres como a mujeres. Casi siempre uso pantalones, pero últimamente no me quedaban muy bien. Por este motivo decidí probar Silhouette Secret con microcápsulas. Y la verdad es que acerté. Desde que lo uso he perdido centímetros en la cintura y en los muslos y he mejorado mi figura. Silhouette Secret es transpirable, por lo que no notarás que la llevas puesta. Me encanta el efecto masaje que produce en mi piel. Es una sensación parecida a recibir un tratamiento en un spa. Ya han oído cómo algunas de las personas que utilizan Silhouette Secret a diario recomiendan su uso. Adoran la sensación que producen las microcápsulas con su efecto reductor. Todo hace que nuestras caderas, glúteos, muslos y abdomen estén más delgados, hidratados y...